Bienvenidos chicos Sobre todo bienvenidos a uno de los videos que yo quiero que lo pete mas en youtube Simplemente por el hecho de que lo que ha pasado en el video basicamente Antes de todo si sois nuevos os pido que ahora mismo todo el mundo le de al boton de suscribirse Esta de aqui abajo es rojo como veis por aqui o por aqui Y no os cuesta nada a darle y que se pongan gris Los que ya lo tengais grises sois la puta hostia y arriba la Arta Squad Y si todavia no sois suscriptores de la Arta Squad es que estais muy mal de la cabeza Esto ha surgido de total imprevisto Como vais a ver en el video yo iba a buscar duos random para basicamente trolearles lo que voy a hacer un poco Y tocarle un poco los gu... Llego un chaval un tanto... como se podria decir... mal de la cabeza Que se puso a insultar a mi padre Imaginaros que vosotros entrais a una partida normal y de repente os estan empezando a insultar a vuestro padre Vosotros que hariais? Simplemente pido que todo el mundo se vea este video entero Porque basicamente quiero que vosotros tambien veais lo que hice para defender a mi padre Pues nada mas chicos no olvides seguirme en instagram Poner el codigo xartamesx Y ya esta pasamos con el video amigos Vamos a meternos a duos completar para trolear a la gente basicamente No olvides utilizar el codigo xartamesx porque es el mejor codigo del mundo Y que lo metais a like Música 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 ¿Cómo que por mi culpa? Por la culpa de tu padre Que pesado Te lo agrego, te lo agrego Dios, que vayas Estaba diciendo Todo el rato que mi padre es un payaso Y es que no me lo creo Que puta gentuza que me está tocando ahora mismo Hola Madre mía, tu padre Que mal me cae ¿Pero por qué estás tan enfocado con mi padre, tío? Que no te ha hecho nada, loco Por el vídeo me cae fatal Pero una pregunta, ¿cómo tú te has metido en servidores de PC Si eres de mando? Te veo ahí el mando de Play Que se ha bugueado, yo estoy en teclado, eh Pues que sepas que mi padre No, 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 tanto que has insultado a mi padre Mi padre es un grande, tío, no le insultes, loco A un tonto y un payaso, me cae fatal ¿Pero por qué coño te va a caer fatal, tío? Que no te ha hecho nada, loco, tampoco hace falta que le insultes ¿Cómo que no? Por los vídeos Que me cae muy mal Sabes que esto lo estoy grabando, ¿no? Y lo puedo subir en cualquier momento ¿Ah, sí? Pues venga Su padre es un tonto Tío, qué pesado que eres, tío ¡Eres un pesado! Tu padre se compensa, hombre Latifundio Latifundio letal Letal, como mi padre Que cuando te pille te va a meter una somanta de hostias Que vas a flipar, chaval Se la meto yo a él En los dientes que se los parto Tú eres el típico niño de seis años Que va insultando a todos los youtubers, ¿no? Sí, sí, sí Tengo doce años Con doce años Vamos, aquí le pego a tu padre una paliza Se queda tonto No tiene nada ni fe, chaval El brazo de mi padre es como tú entero, ¿sabes? Te coge del cuello Te coge del cuello, vamos Te van a matar por la culpa de tu padre Si es que... ¡Ay, tu padre! A ver, si eres malo no es mi culpa, tío Seguro que mi padre si jugara al Fortnite es muchísimo mejor que tú Tú eres el típico del pueblo, ¿no? El cani del bronze Sí, sí Efectivamente Doce años y tan tonto ya Como tu padre de tonto y de pesado Está por atrás Está allá de la fogoneta Venga, tontito Una gana de pegar a tu padre Pero es que vas a pegar a mi padre matado, tío Si es que eres un tonto Que no le pego a tu padre Un puño en los dientes que se los parto Mira, mi padre te coge de la espalda Y te parte la columna vertebral Te quedas como un pulpo invertebrado Y yo le parto la cara Una pregunta ¿A ti te hacen bullying en el colegio? No Porque tienes una pinta de niño rato increíble, tío Pues entonces ya Tu padre tiene una pinta de rato Dios, qué pesado que eres, coño Tío, no sé dónde están, tío Que son invisibles Ah, hostia Que tengo los cascos al revés Por eso escuchaba todo mal Y yo, ¿qué he hecho? Ala Que estaba aquí, tío Ese era malísimo Pero mira, este Te va a nover a mi Quieres verlo, habrá Ala Los dos pa' fuera, chaval Los dos pa' fuera Pero suerte A ver, que si eres malo No es mi culpa, tío Que no lo entiendes Eres cojo O sea, me estás diciendo malo a mí Pues un PvP después de esta partida Que te voy a humillar Chaval, chaval Tengo una persona aquí A la muerta Tiene la imbos Tiene la imbos Tiene la imbos No, no, no No llego ni de coña No, no No llego, no llego Llego, llego, llego Dime que sí Dime que sí, por favor Dime que sí Dime que sí No, no, no No, no No, no Jajaja Hostia Hostia Y si me to... Madre mía Venga Rosero Te van a dar con la escupita Madre mía Que ni tú te lo va a creer Sobre lo que es Venga, te la han cambiado Ahora también Mira, mira Me queda uno ¿Vale? Ahora ha rematado Vamos Diez pedazos de kills Cállate rata de mi Cállate Cállate la boca Ya pesado Vamos Vamos a uno contra uno Vamos 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 Elige tú las armas Porque te voy a reventar Con cualquiera Vale 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 Pues sigue en pie Nuestra apuesta El que pierda Se humilla Ante miles de personas Te voy a reventar la boca A la 25 Pesado Que eres un tonto Tienes la altura Y eres un campero En la altura Pero es que te voy a quitar La altura De una hostia Te la voy a quitar Si, si Hostias Pero baja tío Baja Mira, mira, mira Uff Uff Te la he llevado Te la he llevado Te lo he explicado 30 Mira Es que pedazo Tío Toma Ala Otro 26 Menos mal Que eres malo Ala A chuparla Puto tonto 3 2 1 Ya Eh, no Es que Es que Que personaje Tío Es que Que puto Personaje Tío Es que Se nota Que eres Una rata De pueblo De campo De Ha picado Esa escalera Ha picado Eh 33 Perfecto 66 Madre mía Tío Mira, mira, mira Mira, mira Pa Ala Y deja de insultar A mi padre Que eres el típico Niño rata De sexto De primaria Que se crea Mejor que los demás Así que hermano Ya le puedes ir Diciendo a tus amigos Que has jugado Conmigo Y que te he humillado De una forma Muy, pero que muy Basta Pero muchísimo Sabes lo que tienes que decir Delante de miles De personas Que van a ver este vídeo Que eres un puto Parguela Ya está Mira Si es que Estás subiendo Vale Perfecto Estoy escuchando la frase Parguela Y soy un Manco como tu padre Adiós Dios Que pesado Que eres con mi padre Tío Es que Y se va Y se va Tío Que pedazo de rata Tío Chavales Que puta pedazo de rata Iba a subir otro vídeo De trolleando a gente En dúos Pero habéis visto ¿No? Lo que ha pasado Pues nada chicos Típico ratilla Que nos ha tocado En este vídeo Así que nada Espero que os haya encantado Poner hashtag Padre de harta Es Dios Muchas gracias Por ver el vídeo Chao 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 Chao